Toma mi persona y algo más Y todo aquello que me hicieron olvidar Para ser el más grande poema al amor Necesito penas que solo sabes darme tú No soy flor de un día, no soy flor Yo soy un árbol, soy perenne, soy verdón Los amantes son dos ríos en un cauce Solos nacen, juntos mueren los amantes Los amantes son dos versos, una frase Luchan, yacen y en la tregua son amantes Toma treinta años de silencio y soledad Y estas canas blancas que nacieron junto al mar Toma mi presente y algo más Tú eres mi dulce amor y siempre lo serás Fue tan descuidado y tan estúpido a la vez Y un día de mayo llorándote vi marchar Un noviembre treinta años después Vuelvo a tus brazos y te amo igual que ayer Los amantes son dos ríos en un cauce Solos nacen, juntos mueren los amantes Los amantes son dos versos, una frase Solos nacen, juntos mueren los amantes Luchan, yacen y en la tregua son amantes Los amantes son dos ríos en un cauce Solos nacen, juntos mueren los amantes Solos nacen, juntos mueren los amantes Los amantes son dos versos, una frase Los amantes son dos versos, una frase Luchan, yacen 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 y a la tregua son dos ríos en un cauce